Hace unos programas atrás justamente estábamos hablando con Richard Vigo, presidente del patronato de Carnaval 2012 de Cajamarca en una entrevista precarnavalera. Ahí nos enteramos un poquito acerca de lo que se tenía planificado para el Carnaval pero en esta ocasión lo hemos invitado al restaurante Gran Cuismanco de mi familia, la familia Figueroa al Buruqueque aquí en Baños del Inca para conversar, hacer un balance acerca de qué pasó este Carnaval, fue positivo, fue negativo y que nos cuente qué es lo que se viene a lo largo de este año en vistas de que también se acerca el Carnaval 2013 o sea ya se está preparando 2013. Mi estimado Richard, hace unas semanitas estuvimos prácticamente en tu casa ahora toca la mía por así decirlo. Está bien desde Renzos a Cuismanco, me parece que estamos bastante cerca nuestro corazón Pepe desde jóvenes ha latido en un solo sentido, en un solo latido ¿no? Muchas travesuras por aquí. Muchas travesuras juntos, estar acá a su casa me ha traído bastante recuerdos gratos Muy bien, ¿qué te parece si nos sentamos, conversamos un ratito y por supuesto en unos instantes más te estaré preparando unas cecinas chilpidas, porque tú sabes que el plato bandera de Baños del Inca pues nuestras cecinas chilpidas y que aquí lo sabemos, acá con su propia sazón de casa yo mismo te lo voy a preparar a mi compadre. Nos vamos una chichita que ya a estas alturas está un poquito fuertecita y conversamos acerca del carnaval. Adelante Richard. Muy bien, como ven mi estimado Richard acá tenemos al lado nuestra huerta, donde están los poroporos, hay sus plantas de capulí como siempre ha sido cuando nuestras casitas aquí teníamos nuestras huertas aquí todavía menos mal las mantenemos. Muy bien mi estimado Richard, hablando del tema de tradiciones nosotros tuvimos una conversación precarnabalera, como decías un instante muchas son las cosas que se planifican, muchas veces yo supongo que uno se imagina las cosas y otra cosa distinta ya es el momento. Enfrentarse a situaciones que se presentan resolver problemas, has tenido prácticamente dos semanas de trabajo, por así decirlo y bueno, el carnaval de todas maneras se ha desarrollado. Como yo lo dije en el programa anterior los cajamarquinos igual pasamos nuestro carnaval muy bien. En esta familia que es muy carnavalera mi familia la pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Sin embargo, ¿cuál es el balance que tú haces del carnaval? No desde el punto de vista, por supuesto, familia, porque supongo que tiene la pasión muy bien, sino como presidente, el patronato del carnaval 2012. Este carnaval 2012 nos trae una experiencia muy grata. Lógicamente ya hemos tenido otras experiencias exitosas, tanto a nivel empresarial como personal y este reto era aún mayor. Hemos tenido unos 20, 25 días para organizar la fiesta y hemos tenido que imprimirle cierta mística que creo que se ha logrado. He notado también que este año el pueblo de Cajamarca ha tenido más conciencia cívica, hubo menos pintura, hubo menos aceite quemado. Y los productos del trabajo han comunado con los barrios, conversando con los amigos, los medios de comunicación también que se integraron y han apoyado la difusión adecuada de las actividades del carnaval y lo que se quería imprimir en este patronato 2012. Los cajamarquinos aún no estamos lo suficientemente maduros como para procurar ser la capital del carnaval peruano, dado que es más lo que se vende afuera. O sea, me refiero que es la expectativa que se crea respecto al carnaval, la promoción que se hace respecto al carnaval afuera, en mi opinión, sobrepasa y produce una suerte de desencanto cuando el turista viene. Te soy sincero, yo este año he visto que han venido más turistas que otros años, me parece que el trabajo que se está haciendo en promoción es bueno. Sin embargo, por ejemplo, por el sector donde yo estaba grabando, me parece que había una agencia de viajes, que había como 20 personas que habían venido de Turquío, Chiclayo y Lima, se quejaron bastante, me dijeron, personalmente acercaron y me dijeron, saque señor, por favor avísele al policía de que no la sigan mojando a las reinas y todo eso, que no pase tanta gente. Está bonito, está bonito la frase. O sea, entonces al final ahí se puso una suerte de desencanto, desencanto versus lo que se promociona, espectáculo, alegría, fiesta, que lo hay, definitivamente. Pero por ejemplo, si empezamos a hacer un balance, a mí me gustó mucho la entrada del carnavalón, la recorrí junto con ustedes todo el tiempo cubriendo. El tema de la pileta fue lo único que me logró lo que ese día sucedió, que fue algarabía total, fiesta, sin aceite quemado, inclusive el esmalte también se ha dejado de usar. Se usa pintura lavable, témpera, además los chicos se pintan el cuerpo, algunos con motivos muy artísticos, los chicos salen más organizados, con más instrumentos, salen con sus banderolas, cada año se ve más eso y este año creo que ese ha sido un avance muy positivo respecto a la entrada del carnavalón. Yo la he pasado muy bien, es el que he estado trabajando, por así decirlo, también me di mi momento para acá. Una pintadita, una pintadita. Una pintada, ahí no se termina limpio nunca, entonces me pareció muy bonito. Ya cuando llegamos a la plaza fuimos testigos y también nosotros le hemos criticado mucho el tema de lo que pasó con la pileta. ¿Qué sucedió con el asunto de la pileta? Tengo entendido que hay reposibilidades compartidas entre serenazgo, la policía, el INC, municipalidad. ¿Qué sucedió? Acá viene un trabajo de sensibilización también que justo en el foro del día de ayer se ha puesto de manifiesto. Deberíamos trabajar en sensibilización, deberíamos trabajar directamente también con las universidades, los colegios, hacer campañas de difusión masiva de todos nuestros monumentos históricos para que el pueblo de Cajamarca pueda quererlos como tal, ¿no? Hacerlos parte de su vida como si fuese pues su camisa. A mí particularmente en el colegio nunca me dijeron y nunca mencionaron la valoración histórica de esa pileta, por ejemplo. Entonces, si no se enseña algo, uno no lo valora y se mete. Y bueno, ayer en el foro también se mencionaba que probablemente los que estén arriba los están identificando, los que estaban arriba en la pileta sean hasta universitarios, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, es un problema que deberíamos tocarlo a fondo y deberíamos empezar a trabajarlo también con mucha anticipación para que no se vuelvan a repetir estos hechos. Pero debe haber sanción. Y condenar a los responsables. Ya el municipio de Cajamarca ha hecho la denuncia respectiva. ¿Ya tienen nombres? Están identificando, están identificando a los responsables porque hay algunos videos y el Poder Judicial seguramente van a ser drásticos y van a sancionar a los culpables. Claro, porque yo hablaba de responsabilidades compartidas entre municipalidad, INC, la policía, Serenalgo. Ese es, pues, por así decirlo, el ente regulador, ¿no? Los que... pero así no haya nadie resguardando la pileta, nadie tenía por qué meterse. Y somos los cajamarquinos, los carnavaleros, los que en verdad dañamos el carnaval. Uno puede decir, hay desorganización, uno puede decir, hay desorden, pero quienes provocamos este esfuerzo somos cajamarquinos. O sea, sobrepasamos la valla. El tema del corso, el tema del corso tuvo dos momentos, como te dije al inicio. Hasta San Sebastián más o menos que hubo un show de cuatro horas en donde la gente que estaba cerca del estrado oficial o más atrás reconocían que era un corso diferente, que estaba más más organizado, más rápido, más colorido, más ágil. Y sobre todo que empezamos también cinco o diez para las once. Y pasadas las horas, los espectadores y los participantes que empiezan a tomar, ¿no? Y se meten. Se meten, ya se marean, las fotos y todo demoran. Entonces ya desde San Pedro, Cumbemayo, se originó todo un desborde popular de trago y de improvisación. ¿Y la gente que pasa, que se traslada de acá para allá, de acá para allá? Es pretexto que estamos haciendo ya. Metro tiene la firma intención de prestarnos las vallas que tienen con las que hacen el corso de BOM en Fiestas Patrias. Y eso creo que de alguna manera la mayor cantidad de vallas que nos presten van a empezar a ordenar el tema de que se meta a las personas a tomarse fotos. ¿Se evaluará el tema del recorrido de seguir haciendo la vida y también? Hay algunas propuestas que se han recibido en el foro. Vamos a identificar dónde podría ser un escenario ideal, ¿no? Porque te juro que la gente de la vida y también, al menos ese sector donde yo he estado grabando, no se merece que el corso pase por ahí nunca más. En ese sector en especial, pasando allá donde se divide las calles entre el Antonio Rubio y este, ¿cómo se llama este? Delfín Serna, creo que es. Delfín Serna. Delfín Serna, hasta el finalizar. Todos esos edificios, esas residencias, son gente afuera, son gente acá, se cuadran camiones. Parece que no llega a ellos la sensibilización que se hacen porque se hace sensibilización de todas maneras. Días antes se está con los mensajes, pero se está trabajando. Le tiran agua a las reinas de una manera así, con una sinvergüencería, pero única, ¿no? Entonces, este, yo tuve que quejarme con la policía. La policía se subió hasta el camión y le llamó la atención a los patas, pero más no hizo. Mientras tanto, de los techos, de las ventanas de los departamentos seguían tirando agua y agua y a las reinas, a las comparsas, ¿no? Entonces, yo pienso que eso desmerece también mucho el hecho de que esta gente se siga mereciendo que el corso pase justamente por sus puertas, por sus calles. Inclusive, no sé si tú te acordarás, cuando pasaba por el centro de la ciudad. No sucedió eso. No sucedió eso. Había más respeto. Bueno, ahora, lo decía Jorge León ayer en su panel, que hay algunos datos ya, pues, que también lo maneja la municipalidad, que la densidad poblacional y el monumento histórico que es todo el centro ya no soportaría que se haga un corso por ahí. Y es más, hasta Patrullas y Comparsas ha tenido cierta agilidad, cierta rapidez, pero también hay que evaluar quizás otro escenario, ¿no? Para el otro año ya tendremos el Coliseo, ¿no? El Coliseo Cerrado y también tendremos el Estado Municipal para poder hacer un fin de fiesta en la entrada. Pero por eso ya estamos trabajando. Hay que empezar a rescatar a muchos talentos cajamarquinos, a Víctor Amado, a Daniel Cotrina, a Jorge León y a todos los carnavaleros que a las familias tradicionales, muchos de los barrios de San Sebastián, de Barco de Mayo, de San Pedro, de San José, que se preparan, pues, este, meses, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, muy bonito disfraces de San Pedro, de San Pedro, muy bonito disfraces, a diferencia de otros años, he visto que la gente se ha esmerado más por dar espectáculo, más luz. Y debe ser así. Deben, deben, el otro año, por eso, deberíamos, y vamos a ser así, vamos a crear escuelas de disfraces, escuelas de máscaras, escuelas de músicas, en donde podamos enseñar a los jóvenes a tocar el saxo, a tocar el garinete, a tocar la guitarra, en fin, tantas cosas que vamos a hacer. El foro ha sido importante para que nos dé insumos de una hoja de ruta de las actividades que vamos a realizar a lo largo del año. Bueno, ¿qué tal? Un aperitivo con un pizquito de la casa, entonces nosotros hacemos nuestro, nuestro fijo por ahí, por estos valles costeños. Un chilcanito, que nos trae aquí la, la quichito. Claro que sí. Muchas gracias, chichito. Salud, mi estimado Richard, y justamente seguimos haciendo un balance de nuestro carnaval. Ya estábamos hablando entonces de lo que se viene, ¿no? Se viene todo un año de planificación, se viene un año de trabajo. ¿Cómo te sientes tú con el respaldo del alcalde principalmente, que es la persona que como quien dice es la que toma la decisión al respecto a las personas que forman parte del patronato junto, justo, por supuesto, con algunos asesores, barrios? ¿Cómo te sientes con el respaldo? ¿Hay respaldo para tu gestión o de repente existe el riesgo de que se trabaje y en algún momento se cambie el equipo de trabajo, como por ejemplo ha sucedido este año? Bueno, el alcalde está convencido de que el desarrollo turístico en Cajamarca se puede llevar a cabo, que el carnaval puede convertirse en un polo de desarrollo económico importante para los microempresarios, para los pequeños empresarios y grandes empresarios. Y es por ello que también, porque es una actividad cultural, una manifestación cultural, una tradición, quiere que este carnaval se quede en el corazón de los cajamarquinos, como que él inició, ¿no? Él inició la verdadera transformación para que también en los próximos años, ¿por qué no hablar de un patrimonio de la humanidad, el carnaval de Cajamarca? Y, por supuesto, una marca carnaval y un producto turístico, el carnaval de Cajamarca. Muy bien, Richard, ahora sí, hacemos un paréntesis y nos vamos a la vamos a poner esto ahorita que vaya calentando, por acá, vamos a echarle su aceite, ahí pica, pica, compadre, ya la, no mucho, nomás así su poquito de aceite, mientras tanto nos ponemos las, las gracias, para no desentonar con la cocina, ¿sí o no? Tienes que ser entonado en todo, ¿ah? Claro, compadre, como tú, como tú sabes que son estas cosas. Está bueno, está bien. Nosotros en realidad, como ves, no la, no, no, no rasgamos mucho la, la asesina, no, porque hay gente que lo hace así como, y lechitas, y lechitas, nosotros no, nosotros lo, más que todo lo, lo dejamos así, este, así rasgadita, nomás, pues no, 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 y lechitas, cosa que se siente el sabor de la, de la carnecita, y tampoco la sobresazonamos, así más, más como en un estilo de baño de lincar, que nomás. Como el agua termal, más o menos así, más o menos. Salud, mi estimado Richard. Salud, muchísimas gracias por la visita aquí a Gran Cusmanco, ya saben. Muy bien, mi estimado Richard. Muchísimas gracias por haber venido acá a la casa y aceptar este, este, este humilde platito de cecina chilpidas de aquí del Gran Cusmanco, restaurante. Sean todos los amigos, aquí en Baños de Lincoln, una nueva alternativa, simplemente la cuadra 6 de Maitacapa, que es Gran Cusmanco. Nosotros le prepararemos, haremos lo posible, porque ustedes se lleven pues una muy grata impresión de nuestra gastronomía cajamarquina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo recomiendo, creo que la cocción, el punto del mote, está muy bueno. La chicha y su chichita que ya está madurita. La calidad del hogar, Figueroa, Alburqueque, por supuesto mi hermano. Salud, salud a todos ustedes y nosotros deseamos éxitos en este año de trabajo, nosotros sabemos que el próximo año 2013 nuestro carnaval va a ser mucho mejor y desde destino a Cajamarca por supuesto estaremos también dando nuestro aporte en la promoción de nuestro carnaval cajamarquino como siempre lo hemos hecho. Nuevamente, felicitaciones Richi y nos quedamos aquí con nuestras asesinas chilpidas y nuestra rica chichita. Salud. Salud.